Buenas noches amigos en Explicaciones, estamos terminando una función más de señora Klein aquí con la directora y una de las protagonistas, Emoe de la Parra y con Paola Izquierdo. Emoe, Paola, pues gracias por la entrevista. Al contrario. Platícanos un poquito qué nos espera aquí en el círculo teatral con señora Klein. Los espera una obra fuerte, una obra intensa en la que se van a sentir reflejados, posiblemente los conmueva y les deje muchas preguntas, pero también van a recrear algunos momentos de armonía familiar en el momento que se rompe. Porque se ve que hay un cariño muy fuerte entre madre e hija, pero se estará agarrando hasta con la escoba, ¿verdad? ¿Cómo se ve esta relación tan compleja entre esta madre e hija, pero a la vez psicoanalistas? Sí, justo de por sí la relación madre-hija siempre es compleja. De pronto las expectativas de la madre o los sueños de la madre, las frustraciones de la hija, los deseos de la hija en contraposición con los de la madre, siempre es complicado, ¿no? Pero en este caso, ellas siendo psicoanalistas, tienen además todas las armas y todas las herramientas para hacerse el daño más profundo que pueden o para descubrirse como en las estrategias o en los movimientos o en las intimidades más profundas la una de la otra. Un poquito sobre los personajes que podemos ver en señora Klein. Son tres mujeres, madre e hija y una discípula, pretende usurpar de algún modo el puesto de la hija, de la vida era de la hija, que son psicoanalistas y se encuentran además en un momento especial en el que la madre está saliendo para el funeral de su hijo, que acaba de morir. Entonces, ya de arranque, la situación es terriblemente pesada, fuerte, dolorosa, desgarradora. Entonces, estos tres personajes, Melanie es una mujer muy fuerte, la señora Klein es una persona con muchísimo talento y una enorme capacidad de descubrir el inconsciente. Melita, a su vez, es también psicoanalista, pero tanto biográficamente como aquí en la obra no parece ser tan avesada como la madre en cuanto a psicoanálisis. Y por último, Paula Hyman, la tercera, es una mujer muy ambiciosa y que se muere por reemplazar de algún modo a la hija. Y bueno, parte de la dinámica de esta obra es ver si lo consigue y también lo que se plantea, cuenta tú, ¿qué pasa con tu hermano? ¿Qué pasa conmigo? Pues hay una hipótesis, tanto biográfica como en la obra, de que posiblemente la muerte del hermano fue un suicidio. Eso es lo que se trata de aclarar a través de las pequeñas pistas que deja el hermano. No hay ninguna nota, pero bueno, sus últimas acciones son narradas por los personajes a partir de lo que ellas preguntaron a la tía Joran, que es la persona que estaba cercana al hijo cuando murió. Y bueno, hay esa hipótesis, ¿no? Y sobre la culpa de esa hipótesis es que gira gran parte de la obra. Es el arma con la que se golpea, por lo menos con la que la hija desenvaina esta arma y trata de matar a la madre. Y yo creo que aquí hay dos muertes, una que ya acaba de pasar, que es la del hijo, y otra que les invitamos a que venga a ver cuál es, de qué carácter. A lo mejor no es una muerte con sangre a vistas, pero más dolorosa que la muerte real, que es una muerte simbólica. Pero bueno, los invitamos a que vean cómo se desarrolla y se plantea esta muerte. Y estos son como los estertores agonizantes de una madre que está perdiendo a sus dos hijos y una hija que está saliendo a la vida de la única manera que puede, ¿no? Y una mujer que se está abriendo camino en medio de este desastre para su propio, para afianzarse, afincarse a sí misma, que es Paula, la tercera. Esta tonalidad de repente como de cine negro es propio de tu dirección, Emoé. Sí. Yo tenía muy claro los colores, la gama de colores, creo que fue lo primero. Un diván amarillo colgado en el techo. Estas imágenes las tenía muy claras. Y luego ya con el escenógrafo y las pláticas, yo tenía también algo cubista. Obviamente no se puede actuar en sí realmente cubistas porque pues se caigo. Pero algo por el estilo. Entonces, además, también que de algún modo se reflejaran los diferentes niveles del inconsciente y las jerarquías de poder, a través de este juego de sillas, porque hay un juego de sillas en escena que es muy complicado y que alude a esto de que de repente jugamos un papel o jugamos otro, dependiendo de cómo estamos y qué papel y qué silla queremos ocupar. Entonces, sí, esta atmósfera era la idea. Algo suficientemente, dar una atmósfera, como tú bien lo planteas, para que sea la carga de las actuaciones en las que realmente tengan el peso. Aquí no hay grandes trucos, aquí no hay diapositivas, no hay luces adecuadas, pero tampoco es un trabajo con muchas luces especiales, sino más bien es dejar que se desarrolle a través de la obra que está muy bien armada de Nicola Sraich, cada uno de los personajes a través de la fuerza actoral de nosotros. Paola, ¿cuándo podemos venir a ver a Señora Klein? ¿En qué horarios, en qué días podemos ver? Ya solo estamos mayo aquí en el Círculo Teatral, así es que solamente hay cuatro fines de semana más para venir a vernos. Los sábados a las 7 de la tarde, domingos a las 6 y lunes a las 8 y media. Ya solo cuatro semanas más aquí en el Círculo Teatral. ¿Redes sociales o en algún lugar en que puedan dar seguimiento? Sí, en Facebook estamos Señora Klein en Moe de la Parra, en Twitter, arroba señora, señora, no, S-R-A guión bajo, Klein guión bajo, o arroba a Paola Izquierdo, en las redes, para que puedan seguirnos, publicamos promociones, también en las redes de Círculo Teatral, arroba Círculo Teatral, y en la página de Círculo Teatral. Pues los agradeces mucho y muchas felicidades por un gran trabajo. Muchas gracias. Acá los esperamos. Gracias.